En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré No le puedo tocar y no le puedo ver, es tan grande el poder Que le puedo sentir, donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré No le puedo tocar y no le puedo ver, es tan grande el poder Que le puedo sentir, donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré No le puedo tocar y no le puedo ver, es tan grande el poder Que le puedo sentir, donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré Fuego pentecostal Fuego pentecostal, yo necesito para danzar Fuego pentecostal Fuego pentecostal, yo necesito para danzar Y está bajando poder glorioso, las penas salen, llegó el gozo Está bajando poder glorioso, y yo lo siento aquí en mi ser Fuego pentecostal Fuego pentecostal, yo necesito para danzar Fuego pentecostal, yo necesito para danzar Fuego pentecostal, yo necesito para danzar Y está bajando poder glorioso, las penas salen, llegó el gozo Está bajando poder glorioso, y yo lo siento aquí en mi ser Y está bajando poder glorioso, las penas salen, llegó el gozo Está bajando poder glorioso, y yo lo siento aquí en mi ser Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Mas mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Mas mira de lejos al altivo Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Mas mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en su camino Porque Jehová atiende al humilde Mas mira de lejos al altivo Y cantarán de los caminos de Jehová Y cantarán de los caminos de Jehová